Salud se reunió el martes y de una vez lo mismo que hemos dicho, tanto el doctor Mario Lama como el Servicio Nacional de Salud, está también Férez Iglesias, la Cisarril, Luis Miguel de Can, por parte del Consejo Nacional de la Ciudad Social, pues ahí reunido, y más los asesores, he visto a Tara, a Edith Pérez Ten, a Adolfo Pérez, lo que llamamos es siempre al diálogo, porque estas son negociaciones que yo sé que necesita tiempo, porque recuerda que la parte de las ARS, hay una que es subsidiada, que es la que está con nuestros hospitales, principalmente que se nace subsidiada, esa no tiene problema, entonces la ARS, normal del sistema, que pertenece al régimen contributivo, hay que sentarse con el Consejo Nacional de la Ciudad Social, tener la parte actuarial de la Cisarril, y comenzar ahí a terminar las negociaciones que hemos comenzado, ya hay muchas cosas que se han solucionado, y nosotros creemos que un paciente que tiene un tumor, que tiene una fractura, se pone a un nivel de riesgo que no es necesario, porque cada paciente tiene su tiempo, colegio médico y nosotros tenemos estos tiempos, pero el único tiempo que es verdadero, es desde los pacientes. Doctor, pero se pretenden reunir, que pretenden hacer antes del jueves. Entonces, nosotros estamos llamando al diálogo, a seguir como estamos siendo, dentro del marco del Consejo Nacional de la Ciudad Social. Mire doctor, dice el PLD que el sistema de salud está prácticamente descalabrado, ¿qué usted tiene que decir al respecto? No, yo creo que se refiere a cuando ellos estaban, porque el doctor Mario Lama me enseñó el diagnóstico que él hizo cuando llegó, y están los estudios que hizo el Servicio Nacional de Salud, donde acuérdate que había unos 56 hospitales que el doctor Mario Lama, junto al presidente Luis Abinader, han tenido que ampliar, mejorar, reconstruir, como este aquí, aquí al lado, aquí en esta ciudad sanitaria, el Mario Tolentino Dí, fue abandonado por todos estos años, y ahora en esta gestión se va a concluir. Entonces, lo que ha hecho el Servicio Nacional de Salud y el presidente Luis Abinader es terminar todo esto, y si tú buscas los informes, lo puedo citar de ADESA, del primer y segundo nivel de atención, ellos estudiaron que el 68% de los servicios estaban abandonados, los sonógrafos, los equipos ayueques, todavía el Servicio Nacional de Salud no tiene muchos códigos para poderlo terminar. Entonces, parece ser que hay una impresión anterior, yo que he recorrido todo el país con el doctor Mario Lama, yo lo que he visto son hospitales ya modernos, con excelentes terminaciones, emergencias de primera, que muchas instituciones privadas no la tienen, eso es lo que yo estoy viendo. Y lo puede decir, la percepción de los estudios que hemos hecho es que ha sido bien valorada por la percepción de la población en los estudios de encuestas.